¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, espero que estén muy bien y bienvenidos a otro programa de preguntas y respuestas con el doctor Tomasini. Gracias a todos ustedes que están aquí presentes. Y bueno, vamos a comenzar con nuestras preguntas. Así es que adelante. Empezamos con... Con Ivete, ¿verdad? Muy buenos días. En esta ocasión, la que quiere hacer dos preguntas es mi nieta, Nina, que tiene 10 años y está tratando como yo de vivir en divina voluntad. A ver, Nina. Sí. Cuando pecamos, ¿Jesús se va o solamente tica la gracia? Y también, ¿por qué si Jesús sabía que Adán y Judá no hacer las cosas bien, ¿por qué él no cambiara eso? ¿Se oyó? Sí, se oyó. Esta niña es canadiense y su primer idioma es el inglés y no habla el español muy bien, doctor. Disculpe. No, no, no hay problema. Pero lo primero, qué bueno que quieres más o menos enterarte de esto, ¿sí? ¿Cómo te llamas? ¿Tú eres Ivete? Yo soy Ivete. ¿Y tu nombre? Ay, Nina. 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 Bueno, Nina, mira, lo primero es que Jesús siempre está contigo, ¿sí? Y cuando Jesús está contigo y tú estás sin pecado, te da la gracia. La gracia es como una ayuda que te está dando para que cada día seas más buena, ¿sí? Que no te cueste tanto trabajo. Si pecas, la gracia se va, pero Jesús se queda en ti, pero se queda sufriendo. O sea, ahora traes a un Jesús que está sufriendo en ti, ¿de acuerdo? Cuando está la gracia, tienes a un Jesús que está feliz en ti. Así que tú decís cómo lo quieres traer. Si lo quieres traer sufriendo o lo quieres traer gozando. ¿Cómo te gustaría traerlo? ¿No escuchamos? Dale, habla alto. ¿Cómo te gustaría que Jesús esté en ti? Feliz. 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 Muy bien, qué bueno. Ahora, la segunda pregunta que me dijiste, ¿por qué no evita eso? ¿Pero evita qué? ¿El mal? Eso fue lo que tú preguntaste, ¿no? ¿Por qué te dio una libertad? A ti cuando tus papás o tu abuelita que está ahí junto te mandan algo y te obligan, ¿te gusta? No, ¿verdad? Que te digan, haz esto a fuerza. Entonces, Jesús quiere que lo ames, quiere que tú y él se amen, tú a él y él a ti, pero quiere que sea totalmente voluntario. Por eso es que te dio a ti y a todos nosotros, nos dio una libertad, donde le podemos decir sí o le podemos decir no. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Bueno. Entonces, por eso es que no, no, él no quita. Porque el mal es decisión de la criatura, o sea, de nosotros. Tú decides si lo quieres, si quieres hacer el mal o quieres hacer el bien. Si quieres tener a Jesús feliz, como dijiste, o quieres hacer, tener a un Jesús sufriendo en ti. ¿Sí te queda claro? Sí. Bueno. Muy bien. Sigue adelante, chiquita. Y te ves bonita cuando te sonríes. Dile que vas. Gracias. De nada. Adelante. Tesa. Sí, doctor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, es un... En la lectura del libro veintidós, guión dos. Voy a leerlo un poquito, que es un poquito para, justamente para que se vea el contexto. Hija mía, la tierra creada por Dios fértil y bella, con un sol resplandeciente que la iluminaba y alegraba, se convirtió en espinosa y llena de piedras por el pecado. La voluntad humana puso en fuga el sol de la mía y densas tinieblas la cubrí. Y yo te conservo viva porque debes quitar las piedras de la tierra y volverla fértil de nuevo. Me salto un tramo de la lectura y continúo. Todo aquel bien hecho, no para cumplir mi querer, ni en él, ni por amor mío, sino más bien, perdón, sino más bien para rescatar estima, gloria e interés humano. En otra parte salto otra vez. Entonces tú debes estar convencida, debes estar convencida que te tengo todavía con vida para reordenar la obra de la creación. Doctor, en este caso Jesús le dice directo a Luisa que el motivo por que está acá en la tierra con vida es para que reordene la creación. Y en el segundo párrafo que leí, me salté un poquito, pero decía que todo por más bien bueno de una criatura en voluntad humana, sigue siendo para una perdón para un amor propio, una vanagloria ya, para resumirlo, de ser humano. Y normalmente uno diría pues en la vida uno ha hecho siquiera un acto bueno, por decirlo. pero a veces como que creer que ese acto bueno en voluntad humana en el fondo es para una vanagloria, para un interés del ser humano, lo que sea, pero no es para la divinidad, digamos, para Dios, no es para Dios, tal clarito como eso. Entonces mi pregunta es, nosotros en este camino que recién nos hemos dado cuenta o nos estamos dando cuenta de este valor que tiene vivir en la divina voluntad, yo me ponía a pensar, caramba, este, así de repente, entonces, si a Luisa la tenía viviendo tantos años acá, entonces, prácticamente lo que estamos practicando, y Jesús lo sabe, nos va a tener de viejitos acá, pues, hasta reordenar y reordenar la creación, aunque la creación ya está reordenada por Jesús, ahí me quedo, doctor, su como su... ¿Y qué quieres que te diga? No, si voy a morir de viejito, ya está, para más contentos. Digo, ¿que vas a morir de 500 años? No, tampoco, tampoco. Por eso, el punto es, la creación está desordenada, sí, pero es la creación del ser humano, o sea, somos nosotros los que nos desordenamos, somos nosotros los que estamos totalmente en desarmonía con todo lo que, lo que Dios creó, reordenar la naturaleza humana no le corresponde a una persona, ¿sí? porque si le correspondiera nada más a una persona, Jesús nos reordenó a todos, pero nos reordenó en él. Entonces, no tiene, ¿cómo diríamos? No tiene validez para cada uno de nosotros. Es un, no sé cómo decirlo, es como un cheque al portador, el cheque está depositado en algún lugar, pero tú tienes que ir a, a recogerlo. Entonces, decisión tuya, decisión de cada uno de nosotros, recoger ese cheque o no. ¿sí? Entonces, la reordenación que Jesús hizo es válida para Dios, sí, pero para nosotros es condicional si la quieres o no la quieres. Eso ya es totalmente decisión tuya. a Luisa la tiene hasta el final porque Luisa es la primera que va a restituirle la gloria de todos. Por lo tanto, Luisa tiene que pagar por todos. Recordemos que las obras de Dios primero las trata con uno y cuando a ese uno le corresponde a nombre de todos, entonces ya decide darla, bueno, ponerla abierto para el que quiera. Por lo tanto, Luisa tenía que completar el trabajo de todos, igual que Jesús, igual que María. Ellos tuvieron que completar el trabajo de toda la familia humana. Ahora, ya está completado, pero en ellos. Ahora, cada uno de nosotros tiene que tomar su parte. Vamos a estar como diríamos, reordenando lo mío y eso gracias a lo que hizo Jesús, a lo que hizo María y a lo que hizo Luisa y aparte voy a cooperar uniéndome a los actos de ellos para cooperar en ese rehacer a toda la familia humana. ¿Cuánto tiempo te va a llevar eso? Recuerda que tenemos actos. Dios nos dio un determinado número de actos. ¿Cuántos nos dio? No sabemos, pero no vamos a vivir más de eso. ¿Sí? Y si Dios quiere que tú reordenes a toda la familia humana, bueno, pues a lo mejor vives un poco más que lo normal, pero eso no depende, no es algo que podamos saber. Lo que sí te puedo decir es que ya todas las vidas de todos están reordenadas por Jesús, por Luisa y por María. Ahora a ti te toca reordenar la tuya, pero no tienes mucho tiempo, o sea, tu tiempo es limitado. hay que recordar eso. ¿Cuánto te queda? No sabemos. Así que yo creo que esto nos debe poner en el punto de decir, me voy a apurar. Más que pensar si vas a vivir mucho, piensa que te vas a morir hoy y empieza a trabajar hoy sobre eso. hoy doctor sí así le digo también ok nadie te dice que vas a estar vivo en la noche sí 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 así que doctor sí ya sí entiendo hablando de justamente de este es otro otra este Luisa se les presentó este el padre Aníbal Aníbal de Francia y lo que me acuerdo es en un comentario no comentario lo que está escrito le dice que se sorprendió más el sacerdote de no encontrar escritos de la divina voluntad de él a qué se refiere exactamente yo tenía entendido que de repente él los o sea asumo yo que él ya sabía esos libros los había leído y deberían figurar en no sé dónde se le presentó a Luisa ese detalle no recuerdo eso sí bueno según Luis si está acá bueno mientras lo encuentras sí sí a ver Carmen sí buenas tardes doctor cómo está su rodilla muy bien gracias ya me alegro entonces listo para otra mire yo estaba oyendo un programa ayer parece que es un programa nuevo eh de que usted está ahí hablando estaba hablando sobre nuestras vidas que nuestro señor nos rehace y nuestra madre y Luisa picarreta nuestra segunda madre y todos aquellos que vivan en divina voluntad pero Alex le preguntó como que si eso tenía que ver con con los años que uno iba a vivir aquí en la tierra pero el audio no estuvo bueno y su voz se sentía entrecortada no sé qué le contestó yo tampoco bueno por eso pero si pero cuál era la pregunta eh estaban hablando es sobre estas vidas que rehace nuestro señor pero la pregunta y Alex preguntó que si eso tenía que ver entonces con los años que ella iba a vivir aquí en la tierra pero lo que usted contestó no se oyó porque el audio estuvo entrecortado se sentía la voz de usted por eso miren o sea cuánto tiempo vamos a vivir vamos a recordar que nuestro ese tiempo no se mide en años sino se mide en actos o sea depende de los actos que Dios nos haya dado es el tiempo que vamos a vivir ¿de acuerdo? entonces Jesús rehace todos nuestros actos o sea él conoce el número de ellos conoce el número de los actos que cada uno de nosotros tiene y tiene que rehacerlos todos porque hasta la fecha no ha habido actos que hayan sido hechos como Dios quería o sea en la conjunto con su voluntad por lo tanto tuvo que rehacer todos los actos incluso los de los santos ¿de acuerdo? ahora ¿cuánto tiempo vamos a vivir nosotros no tiene relación con lo que Jesús rehizo? por eso le decía que no sé cuál ha sido la pregunta nunca haya sido esa y si fue la contestación es la misma ¿sí? sí me quedó claro lo que pasa es que yo estaba segura de esto que usted está diciendo pero como no pude oír dije bueno no sé qué habrá pasado con eso pero gracias ya lo encontraste sí doctor ya leo ¿sabes cuántas bellas sorpresas he encontrado? yo no me la creía cuando estaba sobre la tierra si bien pensaba que había hecho algún bien al publicar el reloj de la pasión pero las sorpresas que he encontrado son maravillosas encantadoras de una rareza jamás vista todas las palabras concernientes a la pasión de nuestro señor cambiadas en luz una más bella que la otra todas entrelazadas entre ellas y estas luces crecen siempre a medida que las criaturas hacen las obras de la pasión así otras luces se agregan a las primeras pero lo que me sorprendió más han sido las pocas palabras publicadas por mí acerca de la divina voluntad eso le dice el sacerdote de Francia a Luisa lo que me llamó la atención es de las que le sorprendió más han sido las pocas palabras publicadas en este caso por él acerca de la divina voluntad sí pero son publicadas Ismael no son dichas por él ajá son publicadas pero si se sorprendió más era porque ya cuando estaba imagino bueno primero se le presenta pero se le presenta después de haber muerto sí sí correcto bueno le está diciendo lo que encontró en el cielo está diciendo que el hecho de haber publicado las horas de la pasión esas luces en fin pero más que todo todo lo que le pudo lo que pudo ver por las horas de la pasión es lo poco que alcanzó a publicar de las verdades de la divina voluntad eso es mucho más grande que lo que que lo que había hecho con las horas de la pasión nada más entonces no claro pero se sorprendió nada más no era una cosa que él tenga de repente de haberse arrepentido no haber publicado más qué sé yo no son sorpresas nada más sorpresa fue una sorpresa decir todo esto fue por aquello tampoco que yo hice me imagino que ese es el sentido de que Jesús quiere nosotros igual que no dejemos tanto como lo que acaba de decir hace un rato que nos un poquito ponerle prisa a a estudiar estos libros a vivir estos libros a vivir ya doctor gracias doctor ahora me toca a mí puedo en el futuro va a haber este mentes brillantes pienso yo que se dediquen a leer estos libros de cielo estos conocimientos estas verdades divinas y este que se va a poder hablar abiertamente sin ningún este sin ningún temor no temor sino de que ya no se entiendan más habrá esos doctores como hubo en vamos a decir en santidad humana esos doctores de la iglesia o o no siempre va a ser algo que se va a llevar más reservado que no va a haber esos doctores de la iglesia que lo van a a profundizar más estas verdades y sacar nueva este más más luz no para la humanidad habrá eso claro este es el nuevo evangelio dicho por Jesús que esas verdades son el nuevo evangelio de su voluntad ahorita bueno no se no no se promociona no se habla tanto por por desconocimiento claro pero en un tiempo no sabemos cuánto esto va a ser la la predicación de la iglesia la nueva doctrina en las misas si es que sigue habiendo misas se le da Luisa qué lindo bueno bueno si estoy muerta de arriba veré bueno sí 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 no me lo quiero perder ya doctor esa era una inquietud que siempre me me rondaba la cabeza gracias va a haber nuevos doctores de esta de estas verdades divinas qué lindo qué maravilla ay no bueno alguien que había dicho que quería quién era este Ricardo era Francio Francio sí Francia adelante buenas doctor bueno mi pregunta es con respecto al libro de la reina del cielo el segundo día donde nuestra madre nos dice tú debes saber que no sólo te tengo escrita en mi corazón sino que dentro de este corazón tengo una fibra materna que me hace amar más que madre a mi hija la pregunta acá sería esta fibra materna tengo entendido que debería ser el amor de la divina voluntad pero a la vez estoy viendo que será también más adelante Jesús nos dice que la Santísima Trinidad en la tierra y va a estar representada tomando nuestra madre el el rol del padre o sea la paternidad el don va a tener aquí esta fibra materna tendrá que ver algo con ese don paterno que también María va a heredar nuestra madre por eso todo lo que es la fecundidad la paternidad de Dios se le transmite a la Virgen pero en la Virgen se convierte en maternidad en vez de paternidad o sea es la parte femenina del amor de Dios si lo podemos decir así ahora la parte materna creo que esto es muy obvio la madre ama en forma diferente de lo que ama el hombre la madre es más sensible la madre está más comunicada con con el hijo emocionalmente y el hombre es un poco más separado es más racional que sensitivo cuando María habla de esto de esas fibras maternas de esa fibra más íntima es una forma de decir que está amándola en una en una manera muy especial que la tiene muy dentro de ella o sea no no tiene como una como una explicación así exacta pero todo parte de la divina voluntad o sea todo no hay nada que no parta de ella por lo tanto todo lo que nos hable de maternidad de amor de ese ese no sé cómo decirlo ese acercamiento a la criatura todo está partiendo de la divina voluntad y si nos vamos un poco más allá todo está partiendo del padre del padre porque el padre es la fuente de todo así es perfecto hay otra pregunta que bueno es como está como obvia pero sin embargo quisiera hacerla para ver si de aquí se desencadena algo más ya va es en ese mismo segundo día ella está hablándole ya nos habla lo voy a leer un poquito apenas el querer divino se derramó sobre mi germen humano para impedir los tristes efectos de la culpa la divinidad sonrió y se puso de fiesta al ver en mi germen aquel germen humano puro y santo como había salido de sus manos creadoras en la creación del hombre este hombre ahí se está en un principio yo lo veía como el hombre Adán pero también se me puso la duda del hombre Dios y digo será también que acá como podemos allí relacionarlo porque yo dije en la mente eterna estaba ya el señor sí pero estoy hablando de la creación del hombre se está hablando de nosotros entonces lo que está ahorita pues diciendo es que está viendo en ella lo que él puso en Adán no es en el hombre el encarnado no es la creación del no es en el hombre creado aquí ok ya ya en materia no así es escena ok perfecto y bueno había otra más pero ya ahora en las horas de la pasión en la tercera hora la escena legal aquí hay una parte que Jesús se interroga a sí mismo cuál es la utilidad de mi sangre he aquí un alma tan beneficiada por mí hablando de Judas por supuesto perdida o sea allí hay algo más profundo verdad algo que ya ya sabe que que por la libertad del hombre no todos van a hacerse de este beneficio no ajá pero acá también yo estaba viendo que que también allí como que ya está abriendo una puerta para los hijos que o las almas que van a vivir en su divina voluntad que van a ayudar a que esto sea sea de mayor utilidad pues en estas almas beneficiadas sobre todo también está viendo aquí a la a los consagrados que son los que que reciben todas esas gracias mayores como aquí no se ve entre ajá está viendo a toda la familia humana ok y cuando habla de su sangre que se le ha derramada cuando habla de su cuerpo que será martirizado está hablando de todos los que en él todos deberíamos estar salvados él hizo lo de toda la familia humana si ahora lo mismo que decíamos con Ismael es un cheque al portador pero necesita irlo a cobrar entonces Jesús salvó a todos rehizo a todos y al padre le entregó a toda la familia humana como si todos hubiéramos vivido en la divina voluntad sí pero eso todo hecho por él ahora nosotros somos los que vamos a decidir si queremos aprovechar eso o no ok por eso es que cuando habla y dice que esta sangre será no para no para muchos cuando dice para muchos no está diciendo para todos por lo tanto va a haber otros que no la van a aprovechar quizás es la palabra utilidad o sea como que está diciendo mira no va a ser útil esta sangre mía porque no todos lo van a tomar o sea que le está dando allí como no una totalidad así es sí Jesús derramó su sangre por Ismael pero Ismael no la va a aprovechar y se va a condenar Ismael aguántate bien ok gracias ok vamos a comenzar con algunas preguntas que tengo aquí en el chat está bien bueno nos dice Mercedes García dice pregunta los santos en santidad humana ya tienen vida divina o no necesariamente porque podrían estar en el purgatorio aunque por poco tiempo y nosotros ayudamos a sustituir sus actos humanos por divinos y que alcancen la vida divina es así o no podría explicar gracias por eso en el cielo no hay vida humana o sea para no importa si es vida humana santa o no santa o sea en el cielo no hay vida humana todos van a tener vida divina unos la gran mayoría hasta el día de hoy es porque la la obtuvieron después de la muerte por medio del purgatorio se purgaron se llenaron de amor por medio del sufrimiento y ahora ya es vida divina pero una vida divina que no tiene méritos o sea no no se hizo voluntariamente sino que fue por medio del del sufrimiento en el purgatorio otros a partir de ahora tendrán la posibilidad de entrar como vida divina pero realizada aquí en la tierra y esas serán las almas que lleguen a vivir en la divina voluntad unos estos últimos es propiedad de ellos los otros no es propiedad simplemente participan pero no pueden decirse dueños de nada más o sea no sé y nosotros vamos a participar en eso sí recuerden lo de la piel qué órgano van a ocupar las almas que viven en la divina voluntad serán la piel del órgano del cuerpo místico de Jesús y la piel es la que lleva el alimento la sangre el oxígeno a todo el demás cuerpo por lo tanto esa piel es cubrirá a todos los órganos o sea a todos los santos a todos los bienaventurados y los llevará a debida estatura o sea les dará la participación de la vida divina ok muy bien otra pregunta nos dice Gisela dice mi pregunta es la siguiente Adán luego de su caída siguió pecando pregunta rara siguió pecando por no vivir en la divina voluntad sí o sea me refiero a los actos que deberían de haber sido utilizados para una vida divina no se hicieron por lo tanto eso entra dentro de aquello que Jesús dice que el querer humano sea el acto humano es pecado ahora un pecado como lo conocemos nosotros perdón pero ¿quién lo va a saber? o sea eso eso no no tenemos medios para poderlo decir sí o no lo más probable o sea es que recordando lo que había perdido no teniendo grandes dificultades pues haya sido poco la posibilidad de pecar pero eso no quiere decir que estemos seguros de que no pecó no sé si se entiende claro sería digamos en en esta parte que bueno pecó y de hecho ahí es donde comienza la deuda infinita no porque fuera es un acto bueno un acto te lleva fuera de la divinidad pero ese fuera de la divinidad en sí vienen siendo actos infinitos ya por todos los actos porque ya no estás dentro de la divinidad entonces la pregunta digamos en divina voluntad sería sí no y fueron y fueron pecados infinitos hasta no estar otra vez en la divina voluntad por eso mira yo creo que nos debemos centrar en lo que nos ha dicho Jesús y Jesús nos dice que cada acto tenía la la misión de poner en él una vida divina que Dios había sacado desde toda la eternidad para vivirla junto con con la criatura a través de esos actos si tú no lo cumples la finalidad para la que fue creado ese acto pues estás cometiendo una falta que esa falta le produjo a Jesús una muerte Jesús tuvo que pagar una muerte por cada acto en donde no se le dio vida a la vida divina a eso se refiere Jesús cuando dice que el querer humano es pecado no un pecado como lo que conocemos ahora le conocemos como pecado todo toda todo acto que va en contra de lo mandado por Jesús o sea todo lo que va en contra de los mandamientos soy mentiroso soy lucurioso tengo gula soy vanidoso soy soberbio maltrato en fin todo eso es a lo que nosotros le llamamos pecado yo no le llamo pecado a un acto santo si se entiende alguien dedicado a Dios está está totalmente entregado a él que cumple con todos los mandamientos que lleva una vida ejemplar para nosotros todo en él es santo bueno humano sí pero como no le dio vida a la vida divina en esos actos santos para Dios es una culpa una falta o sea que sí que sería sería una línea muy corta de entenderlo ¿no? entre ser muy extremo a decir que realmente es un pecado ¿no? le estás llamando extremo a Jesús no 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 me refiero si no no Jesús o sea Jesús lo llama como pecado obviamente si simplemente cada acto cada pensamiento está fuera de la divina voluntad si no es hecho por él aunque sea entonces es pecado me refiero que si no se entendería esa parte diría la gente ¿cómo es posible que peco en cosas santas ¿no? por eso o sea creo que es a lo mismo ¿no? bueno yo creo que es fácil entenderlo es un acto bueno un acto santo humano sí es un acto que Dios lo toma como bueno como santo sí es un acto que para la criatura para la criatura no tiene culpa ¿de acuerdo? y no merece una pena para la criatura y esto es por desconocimiento de todo lo que debería de ser ese acto no se le puede culpar a alguien por no haber hecho algo si no lo conoce pero para Dios Dios no pudo poner la vida divina que había determinado para esos actos no la pudo vivir en esos actos del santo Dios se quedó sin la gloria Dios se quedó sin el amor que esa vida divina debería de haberle dado en ese acto y eso Jesús tuvo que rehacer la gloria y el amor que Dios no recibió él tuvo que rehacerlo y ahora la pregunta es ¿cómo lo rehace? el santo el que sea le dio muerte muerte a la vida divina en su acto porque no conocía sí pero le dio muerte por lo tanto ahora Jesús para adquirir ese acto y rehacerlo tiene que pagar tiene que comprar ese acto y lo compra por lo que vale o sea es la pena que merece y esta pena es una muerte el santo le dio muerte a la vida divina en su acto santo Jesús tiene que darle muerte a la vida humana santa para darle vida a la vida divina correcto ok si se entiende si para la criatura no es problema pero para Dios para Dios sí correcto muy bien otra pregunta dice una criatura cuando hace actos divinos genera vida divina y por otra parte Dios saca en sí vidas divinas aquí dice la palabra que polulan por la creación si esto es correcto qué diferencia hay entre una y otras gracias a ver otra vez porque si una criatura cuando hace actos divinos genera vida divina y por otra parte saca en sí vidas por otra parte Dios saca en sí vidas divinas para la ya ya esas vidas que Dios saca de él es para vivirlas en cada acto de la criatura o sea cuando la criatura se decide a vivir en la divina voluntad en cada acto es aquellas vidas que Dios sacó se pone en el acto de la criatura no es que sean dobles no es que la criatura esté generando vidas divinas por ella misma sino toma la vida divina que Dios había sacado solamente hace un eco no espérame creo que no entendemos absolutamente nada de esto cuando hablamos de que el querer divino es un solo acto el querer divino es todos los actos de Dios juntos en uno solo y que ese querer divino es el que se mueve en cada acto de nosotros entonces la vida divina se 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 vuelca totalmente en el acto nuestro que resulta que ese acto ahora tiene una nueva vida que es la vida que le dio el acto mano por eso es que se genera una vida divina en cada acto porque es sacada de la fuente principal bueno si es sacada es lo mismo expuesta el ser divino el ser divino está en continuo acto de generar seres similares a él ¿qué nos dice esto? eso es muy grande ¿no? generar vida sí sí pero ¿qué nos dice? pues otro Dios el querer divino o sea Dios mismo está en continuo acto o sea está listo listo para generar un ser semejante a él ilimitado ¿se entiende? sí bueno pero está listo no lo está generando está listo doctor está como esperando el acto mío para tomarlo y actuar por eso un momento entonces está en actitud de darse todo que eso es generar una vida de él pero Dios ya no tiene actos ¿por qué no tiene actos? porque ya es es un acto total todo lo que Dios puede hacer lo está haciendo al mismo tiempo entonces no tiene ese movimiento para darle salida a ese a ese a ese darse nuevamente por eso es que desea que nosotros pongamos nuestra voluntad que nuestra voluntad actúe en nosotros pero sin lo suyo para que Dios pueda poner lo de él en ese acto que eso le dice a Luisa no me importa que sean actos pequeños insignificantes lo que busco es el movimiento y en ese movimiento en ese impulso para generar un acto lo mismo da el impulso para un parpadeo que el impulso para una palabra que el impulso para comer que el impulso para lo que sea él busca el impulso y en ese impulso se mueve todo el querer divino ahí ya se le dio oportunidad de generar una vida divina ya sé que no se entiende ahora vamos a la trinidad a ver si queda un poco más claro no es que sea así pero es para entenderlo qué quiere decir que el padre genera al hijo lo saca en sí no de sí mismo como lo saca como bueno muestra esa parte no porque es siempre ha estado ahí simplemente se muestra de esa forma no no se da se da más bien se da de esa forma se da así o sea son dos personas distintas pero un solo Dios y luego se procede el Espíritu Santo y son tres personas distintas pero un solo Dios aquí es lo mismo el la en la en la trinidad del padre cedió totalmente al hijo se como que se duplica y ahora forma la 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 persona del hijo pero sigue siendo uno en nosotros el querer divino es Dios completo se da totalmente en nuestro acto y ahora son el acto de él el acto único y el acto nuestro pero sigue siendo un solo Dios o sea que es la forma de ir cambiando la naturaleza humana naturaleza divina no es un arte de magia no es Dios diciendo a ver Ricardo abra cadabra este patas de cabra y ahora ya eres divino no no es así sino es va transformando tus actos él se dona totalmente y en esa donación tu acto ya no es acto de Ricardo es acto de Dios pero con el movimiento tuyo por eso te pertenece y a medida que vas acumulando esos actos es como vas desarrollando la vida divina en ti yo yo lo veo así como una como la flama y creo que lo explica el libro de cielo es la flama verdad es la luz y el calor viene siendo digamos esa parte no como el espíritu santo el calor la luz Jesús y la fuente de Dios que genera toda esa luz más o menos así y ahora bueno ahora es prender esa luz quien la prende pues yo para que sea una flama no más o menos siempre está en acto de prender por ejemplo no si nada más que es cuestión mía de que si hay luz es prenderlo para que haya calor haya luz todo lo demás bueno usando tu tu ejemplo un encendedor correcto si tu movimiento es el darle vuelta a la para que salte la chispa y ahí se pone la flama correcto pero es la misma flama correcto si así lo pienso esa analogía vamos a comprar encendedores para aprender lo que quiere decir esto si a ver todo se enciende no se bueno ok listo aquí nada más comentario dicen los mercedes son esas son las deudas de la vida divina que tenemos todo bueno es el tema el padre se da por entero lo que es y se da el hijo el hijo se da totalmente al padre y se genera el espíritu santo él se está donando completamente en mi acto para que pueda generarse en vida divina es un comentario de mercedes bueno adelante vamos con con y con y a ver adelante y este doctor tengo aquí una duda bueno no sé cómo entender esto en la lectura del cielo 1526 voy a leer nada más un pedacito dice esto sucede en todas las criaturas como hay crear al hombre el primer trabajo tanto en el alma como en el cuerpo lo hizo mi padre divino cuánta armonía cuánta felicidad no formó con sus propias manos en la naturaleza humana entonces mi duda es que dice la escritura que todo lo hizo toda la creación se hizo por Jesús en él y para él lo hizo él en él y para él y entonces aquí dice que todo lo hizo mi padre esa es mi duda todo 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 sale del padre o sea el padre es el generador de todas las obras de Dios cuando el padre crea de qué manera crea cómo crea el padre así a través del pensamiento que es Jesús no el verbo no el verbo a través de su palabra así fíate y el fíate es el verbo el verbo eterno el verbo eterno es la palabra de Dios por lo tanto el que está el que está creando es el padre pero con su palabra y esa palabra es el verbo eterno ahora ese verbo eterno cuando se cuando toma una humanidad cuando se se encarna ahora el verbo eterno desde su humanidad es el que crea todo porque San Pablo nos dice refiriéndose a Jesús que todo fue creado por él para él y en él pero sigue siendo la palabra de Dios ya seguro sí 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 doctor muchas gracias sí muchas gracias en ocasiones perdón que diga esto pero yo entiendo que son cosas que no alcanzamos realmente a a comprender en totalidad no alcanzamos a hacerlo primero porque estamos hablando de un tiempo que no es tiempo que para nosotros eso ya resulta así como what es de que me habla cuando hablamos que el padre generó al hijo me imagino un instante antes el padre solo y generando después y no esto es eterno no es algo que haya tenido principio y que no tendrá fin ahora que el padre se done en totalidad al hijo y que ahora esa donación genere una vida divina idéntica al padre pero distinta persona me cuesta mucho trabajo poderlo conceptuar lo creo ya por costumbre no porque entienda entiendo por costumbre que son tres divinas personas pero lo entiendo no definitivamente no por lo tanto en entrar en este terreno de conocimiento nos nos genera muchas dudas y siempre hemos hablado de que esto debemos sobre todo entenderlo por fe no por entendimiento por la fe cada acto mío es un acto donde Dios quiere poner una vida de él no son dos vidas la que Dios quiere la que yo hago sino es la misma vida y eso resulta que es la misma vida de Dios en dónde se almacenan los actos de la criatura hechos en la divina voluntad a ver Ricardo adelante en dónde están depositadas todas pues en Dios o sea todo está todos los actos están hechos en su lugar pero en un lugar no podemos decir no porque es eterno todo no un acto divino un acto divino dónde puede estar en Dios solamente insertado en el querer divino en el acto único de Dios si entonces ese acto tuyo ese acto en la divina voluntad convirtió en divino ahora está formando parte de la vida de Dios si no te causa escalofríos pensar que tus actos están formando parte de la vida divina están formando la vida divina si o sea es no no me es comprensible todavía por ejemplo una reparación por ejemplo un pensamiento dice Jesús que cada acto bueno cuando se comete un pecado un pensamiento fuera de Dios se dice que por lo menos tenemos entre 15 mil o 20 mil pensamientos al día más o menos es lo que dicen cada pensamiento fuera de Dios ahora pensar de que Jesús está reparando uno continuamente y que ese acto hecho de una reparación es mismo Dios reparando infinitamente y ese acto en Dios pues está ahí porque es el único que puede reparar Jesús es el único que puede reparar ante el Padre y que se recorre por la eternidad no me es comprensible todavía pero pero es por yo generarlo a través de la del querer divino y yo solamente uniéndome a ese querer entonces se me hace a veces incomprensible ¿no? como usted menciona bueno entonces mejor créelo es me queda más creerlo que entenderlo porque no me cabe entonces no nos hagamos bolas no no entremos en grandes disertaciones y pensamientos simplemente así lo dice Jesús así es punto y poco a poco lo voy a ir entendiendo y me tomará una eternidad poder entender algo no importa cuánto no hay que tener gula espiritual esa es exactamente la gula espiritual querer entender algo que Dios no nos ha querido revelar esto lo 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 vamos a entender algún día si Dios me lo quiere revelar pero mientras no me lo quiere revelar yo lo debo creer nada más ok ok nos dicen aquí dice ¿cómo saber si cuando hago un acto con el lo que dice cuando hago un acto con la con la alimentación realmente es un acto un acto en divina voluntad con la alimentación si estará diciendo que cuando come yo creo dice ¿cómo saber si hago un acto con la alimentación? debe ser con la intención con la intención realmente de hacer un acto en divina voluntad solo por fe por obra por fe a la intención dice la intención ¿cómo saber si cuando hago un acto con la intención realmente es un acto en divina voluntad? pues ya lo estás diciendo tiene la intención de hacerlo ok ya con la intención muy bien muy bien adelante Isma doctor si este no voy a retroceder un poco a su enseñanza o su explicación anterior este me ponía a pensar que hasta es más conveniente me puse a pensar en ese momento cuando usted estaba explicando de que el santo de los santos con su mejor acto santo humano este claro para él no era pecado porque era un santo o sea su acto estaba bueno y bien hecho entonces me podía pensar creo que era hasta vamos a poner sin los conocimientos del libro de cielo hasta le era conveniente porque así estaba tranquilo y feliz yéndose de este mundo a encontrarse con bueno entre comillas ir al cielo o un poquito purgar un año quizás y ya está resuelto su de estar contemplando a Dios pero después me puse a pensar claro usted también a la vez dijo de que esto generaba una culpa por no haberlo haberlo ofrecido a la divinidad fundido el acto en divina voluntad y claro el divino o bueno la persona que vive la divina voluntad este no va a ser quizás como lo dicen ¿no? yo creo que purgatorio ¿no? por entendiendo y todo y todo lo demás entonces no es tan no es tan conveniente tampoco no sé porque en el fondo va a sufrir de todas maneras en el purgatorio lo que le va a costar aprender la divina voluntad y recién ya ir a la morada celestial o está mal la estrategia no sé lo único lo único que te puedo decir Ismael es ¿what? ya le explico más fácil para mi casa es más fácil una vez me acuerdo que yo me confesé y dije parecito yo este voy todos los días a misa practico el comulgo me confieso hago mi mayor esfuerzo y mi mayor esfuerzo etcétera entonces ¿qué va a pasar? porque estoy preocupado que no quiero ir al purgatorio y bueno me dijeron sí, sí no te preocupes que de todas maneras de ahí la haces facilito nomás al cielo porque has hecho tu vida bien no hay problema entonces me hubieron muerto feliz así como ya un añito de purgatorio pero ahora ya conociendo Libre de Cielo resulta que pucha que tengo 800 millones de pecados penas por no haberme fudido toda mi vida o sea yo ya la había hecho y ahora se volteó toda la torta no pues así no fue a Perú y el de no sé si me volteó todo o sea todo mi plan se acabó así no es tampoco y ahora usted dice que Jesús ahora sí me hiciste reír con ganas va a ir revelando poco a poco lo que necesito revelarte pucha no me reveles más entonces cada vez me la estás haciendo más linda pues ya no leas y más con la flama que saca Ricardo pucha ya ya no ya me volteó ya ay ahora sí que bueno qué quieres que te diga no es que voy a voy a no sé pedir indemnización a mis amigos curas que me han prometido algo que en el fondo no es así claro me van a decir yo no conocía el libro del cielo mira tú ya lo conoces ya te metiste en eso y ya bueno pues te lo buscaste te lo buscaste bueno al cielo no entra nadie que no sea este total y absolutamente lleno de de voluntad divina y de amor divino o sea vida divina ¿cómo lo podemos hacer? porque tenemos toda una vida fuera de eso bueno amándolo más y teniendo en nosotros la divina voluntad tienes la posibilidad de poder rehacer todos tus actos nada más o sea creo que con eso es suficiente toda tu vida quedará como vida divina toda tu vida así que no tienes que pedir indemnización no tienes que hacer nada de eso es lo justo pero eso ya depende de ti sí o sea lo quieres vivir lo quieres realmente realmente te esfuerzas realmente lo haces que bueno estás cubriendo toda tu vida ya no tienes ningún problema así que no te apures por eso y esa parte doctor donde uno va entendiendo más y más y más entendiendo más profundo más profundo se vuelve cada vez más comprometedor más comprometedor claro es lindo hermoso todo pero más conocimiento es este se cumple más compromiso con Dios entre más tengas más se te pedirá por eso que me puse el plazo de un año al año en el año ya me auto evalúo o me evalúa doctor unas preguntitas por ahí un examen para este si he cambiado no yo creo que yo mismo no va a ser justo voy a preguntar que me evalúe doctor bueno eso quería comentar doctor no no hay otras preguntas de repente hay una pregunta que se me quedó en la facultad que desde la facultad lo tengo de repente ahora ya con la luz de la estas verdades de repente salgo de esas dudas la Virgen María en su acto que le dijo en las bodas de Cana a Jesús le adelantó la hora no era la hora de Jesús pero se le adelantó claro antes yo lo veía en función tiempo en función tiempo terrenal y yo creo que eso no era la hora de Jesús pero es el único acto que le cambió digamos por decir la voluntad divina de Jesús o era solamente su voluntad humana de Jesús o sea porque no era su momento de Jesús para empezar su vida pública lo que tenía que predicar pero la Virgen María intervino y le adelantó la hora es más Jesús le dice no es mi hora a la luz de la divina voluntad como lo lo entiendo ahora te voy a pedir que me lo expliques tú una grama bueno lo único que puedo pensar que la Virgen María pues obviamente ya vivía la vida divina total y prácticamente ya estaba fundida con su hijo con Jesús y el cambio de ese acto de cambiar la hora no tenía la menor implicancia porque eran estaban fundidos los dos y entonces eso ya estaba ya en el acto único los dos claro los dos querían esa misma voluntad los dos querían y por qué lo querían los dos porque tenían una sola voluntad porque tenían una sola voluntad porque era la voluntad del padre o sea el momento si María viviera en voluntad humana podríamos decir que se adelantó pero si María vive en voluntad divina ese ese momento esa esa petición a su hijo es la petición del padre es decir es el momento exacto eso es a la luz de la divina voluntad doctor me aclaro eso y de los pedidos que tenías la duda de los pedidos pidan pidan ah bueno otro es la ultimita ya este cualquiera que lee el libro del cielo y que dice no ya no hagas peticiones particulares de que te sanes que se sane el enfermito que se bueno que quiere un barco que quiere una casa un carro que se yo ya no hagas eso solamente pide la extensión del reino de la divina voluntad que eso es lo que importa y todo lo demás se va a cumplir pero cualquiera diría pero en las sagradas escrituras también Jesús dice pide 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 todo y pide que no hay problema pide pide y todo el padre te lo concederá entonces este digamos que pareciera que no tiene que tiene una contradicción pero claro a la luz de la divina voluntad nosotros lo entendemos pero para que lo entienda alguien que solamente le digo no es que tienes que leer el libro del cielo y tener más luz nada más eso sería lo único porque no podría entender que las peticiones particulares ya no son necesarias no ya no por qué no son necesarias porque la única petición es vivir en la porque la divina voluntad lo contiene todo esta es otra cosa que no entendemos o sea pero también yo creo que es más fácil entender que todo lo demás es un trabajo el que tienes eres inmensamente rico inmensamente rico pero entras a una obra de teatro o sea entras como artista y te toca el papel de por diosero entonces vas a actuar como por diosero vas a vivir en la calle vas a buscar comida en los botes de basura vas a pedir limosna ahora eso si eres buen actor lo vas a hacer real y vas a vivir exactamente así para que tu papel y la película salgan excelentes podrías ser mal actor y actuar un poquito y luego irte a a disfrutar de todos tus bienes y luego vuelves a actuar y te vuelves a ir ahora de esos dos actores que es lo que estamos haciendo ya en divina voluntad eres inmensamente rico no hay nada que te falte todo lo tienes pero te tocó el papel de Ismael de un Ismael que está casado con Tessa y está en Perú porque no desempeñas tu papel adecuadamente pero eres inmensamente rico pero si empiezas a pedir o sea en el sentido de dame es que estás sintiendo y sufriendo la ausencia cuando que no tienes ausencia tienes todo se entiende lo que estoy entonces por eso es que la petición ya no tiene cabida en la divina voluntad y la única petición que puedes tener es la del artista que todos actúen igual para que la película salga bien cuando acabe cuando acabe el rodaje de la película te vas otra vez a disfrutar de todos tus bienes y ese final de la película es cuando te mueras y te van a decir hiciste bien tu papel de Ismael o te van a decir oye que mal actuaste el por diosero doctor el por diosero clarísimo doctor buena explicación bueno tengo otra obra magistral prepárate prepárate para el Oscar pero ya cuando estamos allá pues si aquí no se lo van a dar no pues allá bien hay una pregunta hay una pregunta y nos dice así nos dice Boj buenas tardes vivo en la divina si vivo en la divina voluntad pero mi esposo aún no conoce de la divina voluntad debo hacer un viaje a Mayugori pero yo yo puedo ofrecer este viaje a la divina voluntad si ok y y que papel juega el esposo pues hasta aquí se quedó solamente la pregunta dice pero mi esposo aún no conoce la divina voluntad debo hacer un viaje a Mayugori yo puedo ofrecer este viaje a la divina voluntad puedo ofrecerlo si ahora ese ofrecimiento para que es bueno que lo ofrezca para que el esposo se le empiece a abrir la luz y no solo el viaje podría ofrecer el no ir que también es un acto y quizá fuera más meritorio el no ir porque sería como un sacrificio a algo que quiere hacer cosa que en la divina voluntad no debe de haber ese sacrificio correcto en la divina voluntad debe haber sacrificios o sea en el sentido estricto sí pero lo mismo da que ofrezca el viaje a que ofrezca el no ir ahora tiene más mérito el no ir porque el ir es un deseo de ella bueno supongo a ver tú tienes ganas de ir a Medjugorje este Ricardo claro sí bueno entonces tienes ganas de ir puedes ofrecer ir allá como un acto de divina voluntad de decir señor quiero ir a Medjugorje el lugar donde se ha parecido tu mamá pero lo hago todo en la divina voluntad sí tiene mérito de acto divino sí pero ahora dices tengo ganas de ir a Medjugorje donde se ha parecido tu mamá tengo todo pero por amor a ti me sacrifico y no voy y te ofrezco este sacrificio este morir a mi gusto te lo ofrezco en la divina voluntad los dos son actos en la divina voluntad sí pero tiene mayor sacrificio el último el morir pero tiene mayor sacrificio el 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 segundo bueno tienes ganas de ir a comerte un pastelito te lo puedes comer en divina voluntad siempre y cuando no sea gula sí pero que tendrá más más este mérito el comerte lo ofrecido a la divina voluntad o el decir señor no me lo como lo ofrezco este sacrificio en no comerlo y en la divina voluntad ok claro que sí bueno pues ni hablar Cancún ni hablar Cancún sí ofrecerlo también muy bien María adelante sí buenas tardes doctor cuando yo pido que se extienda el reino estoy lo que estoy pidiendo es lo que quiero tratar de entender es que venga el reino de la divina voluntad que se conozca la divina voluntad para todas las criaturas eso es lo que estoy pidiendo porque a veces como que está integrado en mí el pedir el reino que se extienda el reino pero como usted decía hace ratito a veces es como mejor este saberlo como muy adentro y y me cuesta trabajo como explicarlo pero es esto es pido el reino es que se conozca la divina voluntad en toda la familia humana es eso por eso que se extienda lo puede pedir en forma personal si puede pedir que se extienda el reino para fulano tal y de ahí a toda la familia humana o sea nunca dejarlo en forma particular y ese pedir el reino quiere decir que venga y que se dé a conocer que sea aceptado y que se viva ah ok ok ya me quedó claro muchas gracias hay una parte aquí de nos dice Marcela dice eso hice yo al no ir al extranjero a la boda de mi sobrina nieta lo ofrecí en divina voluntad bueno es más un comentario hay una parte doctor bueno esto ya es una pregunta que del libro 11 que estaba releyendo y que me ha quedado como un poquito más la la inquietud en este aspecto de entender esa esa parte es en el en el libro 11 de la 26 que julio 9 de 1912 y dice el verdadero amente el verdadero amor debe ser solo hay una parte donde dice hija mía siendo tu aliento y recibo consuelo y no solo cuando me estoy junto a ti tu aliento me da consuelo sino también cuando los demás hablan de ti y de las cosas dichas por mí para bien suyo siento por medio de ellos tu aliento y me complazco y me consuelo se duplica se duplica y digo también por medio de las demás mi hija me envía su consuelo porque si no hubiera estado atenta en escucharme jamás habría podido hacer el bien a los demás por eso es siempre ella que me da este consuelo por eso te quiero más y me siento inclinado a venir a conversar contigo después agregado el verdaderamente amor debe ser solo en cambio cuando está apoyado en algún otro aunque sea santo aunque sea persona espiritual me da nausea y en lugar de contento me da amargura y fastidio porque el amor solo cuando es solo me da completo dominio y puedo hacer lo que quiero del alma además el ser solo es de la naturaleza del verdaderamente amor en cambio cuando no es solo una cosa se puede hacer pero es pero otra no es un dominio restringido que no me da plena libertad y por lo tanto el amor se encuentra a disgusto y restringido doctor podría ser aquí que sería como el primer mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas a eso es lo que se refiere el amor solo o se refiere amor solo es decir por ejemplo las personas que están casadas que tienen a su esposa a su esposo que el verdaderamente amor en sí digamos sería esto amar a Dios sobre todas las cosas amar a la persona a través de Dios pero se refiere solamente solo ahí la parte solo me confunde a mí cuando tú apoyas el amor a Dios en alguien en alguien que te habló de Dios que te convirtió en un sacerdote que te cae bien que habla bonito que es muy santo y te aconseja bien o que tienes devoción a un santo si a San Judas Tadeo que es uno de los más solicitados o quizás a San Padre Pío porque eres hijo espiritual de él o a Santa Teresa o sea y ese ese amor lo estás triangulando si se entiende como agarrar prefiero más al santo que a Dios es decir no es tanto que lo prefieras sino que te agarras del santo para llegar a Dios si somos muy dados a que vamos a una iglesia por el sacerdote no por Jesús y cuando te cambian al sacerdote y llega uno que no te agrada dices ay y hasta se te quitan las ganas de ir a misa si y buscas al sacerdote que te gusta eso ¿por qué? porque estás apoyando tu tu manifestación y tu acudir a Jesús lo estás apoyando en el sacerdote o en el santo claro ya ¿tú eres adicto a algún santo? y dije adicto no no siempre lo personal no no más si uno le rezo no tiene una preferencia por el estilo de vida que tuvo no pero pero casi por lo regular no he tenido así como el santo de devoción más bien ha sido como a la Virgen María siempre pero pero fuera así que que dijeras tengo un santo es más no cargo nada por lo mismo ¿no? bueno eso ha sido personal ¿no? a veces a veces si tengo un estilo de vida de preferencia de un santo me hubiera gustado ahí que tener ese estilo de vida ¿no? como una forma de de querer ser así como él ¿no? pero pero no como no como María yo creo no sé ¿no? bueno ¿has tenido preferencia por algún sacerdote? tampoco ah no no entonces tu amor puede ser solo sí solo quiere decir no apoyado en nadie sí no perfecto bueno ah entonces a eso es lo que se refería ok ya muy bien gracias ¿alguien más? bueno creo que sería todo por hoy doctor al menos que alguien tenga una pregunta Isma la última oportunidad doctor yo quería hacer pues es un cuando siempre que se habla de la Santísima Trinidad yo lo relaciono o lo veo como para entenderlo por ejemplo el doctor Tomasini es padre es hijo y es doctor son tres personas cuando es padre es padre cuando es hijo es hijo y cuando es doctor es doctor pero sigue siendo el doctor Tomasini ¿está bien? bueno es una forma de de ponerlo porque son tres tres acciones diferentes pero en una sola persona ¿está bien? o sea para tratar de relacionarlo gracias doctor ahora sí siempre sí no puede ser mi manager doctor no doctor tengo una curiosidad porque en lo que voy leyendo leyendo yo sí voy por el tristemente por el número 22 todavía pero en lo que voy avanzando avanzando siempre se repite en varias ocasiones dice pero ya uno como ya no usted me ha dicho también que no me morice que trate de vivir no me morice bueno dice a medida que uno va leyendo este adquiere luz luz al principio yo pensaba que era la luz como foco no es broma pensaba que ese tipo de luz ya pero hay una parte que también es leído que dice que el que no lee es como un ciego 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 total eso lo entiendo literal que es un ciego pero el que deja de leer y no practica como que no sé si voy a usar mi palabra como que se pone más bruto una cosa así o el cerebro se le pone se queda sin luz sin tinieblas o sea o sea el que empezó a leer es una una manera y el que se quedó a medias y retrocede y ya no quiere leer o lee que sucede en todos los casos si no practica no lee se queda y lo que más me interesa saber doctor la luz esa luz ese entendimiento esa luz que nos dice hace un rato me dijo que esto vas a entender más pero es por leer más para entender más y no quedarme ciego y si leo por ejemplo esta semana no estoy mucho tiempo de leer a las justas haciendo mil cosas y me ponía a pensar hoy día no he leído mañana no he leído me estaré quedando ciego entonces me apenaba por mil cosas que no he podido leer porque me da me gusta mucho leer o sea me encantan los saboreo pero la vida que tengo la forma que tengo todavía entonces esa partecita que me diga usted tiene ya más experiencia en 40 años doctor usted lo ha vivenciado de repente que dejó de leer en algún momento una semana o medio día o nunca dejó de leer tampoco ya lo que he pedido es experiencia una ayuda doctor o sea no pasa nada no fue que he retrocedido dos días tres días que no he leído nada por eso pero ¿qué es lo que quieres que te diga? no es luz sí sí es luz o sea no es luz de foco ni luz de sol es luz intelectual ajá o sea para que pueda entender entre menos leas o sea te vas como 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 diríamos como apagando 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 y te vas te vas llenando de lo de lo externo de lo exterior entre más leas entre más ha sido o sea esa la lectura más te vas llenando de las cosas de Dios entonces cada quien decide de qué de qué quiere llenarse si no puedes leer por tu actividad bueno no hay problema pero puedes estar pensando meditando meditando continuamente eso sí y entonces no te estás alejando creo que es como el el punto sí no se trata de hacer esto o no hacerlo lo único es se trata de no alejarte de Jesús nada más con el pensamiento con la lectura o sea no importa pero estar continuamente con él sí sí esa parte se me había olvidado bueno gracias por recordarme sí ándale yo por ejemplo si una persona no puede leer porque no tiene los libros además por sus ocupaciones no le queda tiempo y uno le graba los audios sí puede llegar esa persona a vivir en divina voluntad solo oyéndolos no leyendo sino oyendo los audios así los repita o le queden claros yo lo que puedo decir María es esto la lectura puedes ir haciéndola pausadamente puedes ir repasando frases palabras que te quedan un poco oscuras y puedes ir reflexionando es mucho más la penetración que tienes en la lectura que en el escuchar el escuchar es continuo y no tienes esa posibilidad de detenerte de meditar de regresarte un poco para ver el contexto en fin el audio siempre es limitado si la lectura tienes abierto todas las posibilidades que quieras por lo tanto ya desde ese punto de vista es preferible la lectura cuando alguien me dice no tengo tiempo lo único que digo es no digas mentiras nadie puede decir que no dispone de 10 15 minutos al día o sea en la noche en la mañana hay personas que están ocupadísimas y entonces para solventar eso se paran a las 4 de la mañana a leer en vez de pararte a las 5 te paras a las 4 y te pones a leer en vez de pararte a las 6 te paras a las 5 o sea la lectura desde mi punto de vista es indispensable el escuchar los audios si te puede gustar te puede orientar te puede empezar a empujar a vivir en la divina voluntad pero la profundidad que vas a tener va a ser poca cuando menos así es como yo lo veo para mí el escuchar bueno si me gusta a veces escuchar algo pero no capto todo lo que es todo lo que se está diciendo no lo capto entonces tengo que ir a la lectura esto es lo que se quiso decir perfecto muchas gracias bueno creo que es todo les agradezco mucho nada más para dejarles saber que a las personas que tenemos el retiro en Perú ya este que viene siendo en octubre 11 12 12 y 13 lo vamos a estar transmitiendo en vivo para que estén al pendiente les vamos a dejar la información en todas nuestras redes sociales sobre todo aquí en youtube doctor muchísimas gracias les agradecemos a cada uno de ustedes por estar con nosotros en este programa y bueno pues nos vemos a la próxima gracias doctor gracias hasta luego gracias a todos muchas gracias chau 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 chau